Debido a las quejas por abusos que se han cometido en Cartagena con respecto al consumo de servicios en la ciudad, el concejal César Pión hace la proposición para crear un Consejo Distrital de Protección al Consumidor, que se encargue de vigilar las tarifas y provisiones de lo que consumen los ciudadanos. Una comisión técnica que tenga la oportunidad de vigilar todo lo que tenga que ver con tarifas, con todo lo que tenga que ver con provisión, todo lo que tenga que ver con lo que el ciudadano de consumo hace diariamente y que no está protegido y no tiene donde recurrir. Eso es constituido con el alcalde, con el secretario de Interior y con otros sectores, donde se reúnen en una comisión técnica y ayudan a las personas, porque en Cartagena hay muchos abusos en todos los servicios que se prestan y no hay quien defienda a las personas maltratadas. El proyecto de acuerdo fue presentado en la mañana de hoy y deberá cursar su trámite de dos discusiones en el Consejo. Sin embargo, la bancada ponente espera que pueda ser aprobado antes de finalizar el mes de enero.